¡Hola a todos! Hoy os vamos a contar cómo funcionan las maldiciones y eventos de los Tesoros de Pirita, la primera expansión del exitoso juego de Sergio Ortiz, La Morada Maldita. ¡Maldiciones! Caminando en sueños. Deberás jugar con ambos brazos extendidos y no podrás doblarlos en ningún momento. Torre de gemas. Tendrás que apilar las gemas en la mano en lugar de colocarlas en las cartas de reto. De aquí al estrellato. Al completar tus retos, cuenta el total de puntos y coge gemas del centro cuyos destellos en el reverso de las gemas sumen ese número. Al ladrón. Comienza con un solo reto boca abajo. Al completarlo, coge uno de los retos boca abajo de un rival. Repite el proceso hasta completar todos tus retos. En caso de que no tengas para robar retos de otras personas, roba del montón principal. Si alguien se queda sin retos porque le han robado, puede coger del montón para hacer los que les correspondan o terminar la ronda cogiendo la morada maldita. ¡Pam pam! Tendrás que golpear tus piernas con la palma de las manos mientras juegas. Solo podrás parar para coger gemas y completar un reto o para coger la joya morada. Eventos. Voltealo. Coloca la carta en el borde de la mesa de manera que sobresalga una parte. A continuación, golpea la carta. Si cae boca arriba puedes completar el reto. Si no, repite el proceso. Sigue contando. Empezando por la persona maldita o en la primera ronda, al azar, y en el sentido de las agujas del reloj, vais contando del 1 al 10, diciendo el número que os toque. Al llegar a 10 se comienza de nuevo. ¿Dónde las dejé? En lugar de dejar las gemas sobre tus cartas de reto, las dejas boca abajo donde estaban en el centro de la mesa. Al completar tus retos, antes de coger la joya morada, busca las gemas y colócalas sobre tus retos. Let's Rock. Coge las gemas con el dedo índice y meñique de la misma mano. Alza el brazo y grita Let's Rock antes de colocarla sobre la carta. Tiro libre. Al inicio de la ronda, deja la tapa de la caja de la expansión en el centro de la mesa y coloca la joya morada dentro. Al conseguir una gema deberás lanzarla y colocarla dentro de la tapa, para colocarla sobre tu carta. Si no, repítelo hasta que lo consigas. Si tienes cualquier duda puedes escribirnos a este mail o puedes preguntarnos a través de nuestras redes. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!